Hola a todos, estamos aquí de shooting con Ferrari Style. Acaba de empezar el fin de semana de Monza, el gran premio de casa de Ferrari. Es miércoles y no vamos a parar hasta mi cumpleaños el domingo, que coincide con la carrera, así que 30 cumpleaños, algo mayor. No, lo de los tandares negros sí que nadie me lo ha dicho, ¿te tendré que ir de compras por mila? No, no, de compras no te vas. Creo que todo lo que la gente está detrás, pero no, no lo veo. ¡Carlos! 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 y hablo de ir con la policía y carabinieri y carabinieri ¿qué crees que está a ver mejor? ¿la pasta de caco gallero o...? mira chaval cuéntales no, cuéntaselo ayer te perdiste una cena que nos confinamos te perdiste, vamos, la mejor pasta que ibas a ver cenar toda la semana en Vila enhorabuena si te la ponen en un buen restaurante pagas bien por ese plato he tenido berberechos con la excusa de que son berberechos y que no sé qué me la llevaba ahí que ahora en media 20 minutos, media hora vale se está cambiando eso no hay hombres ¿cuánto es bueno? con el cabello con el cabello con el casquete con el cabello con el cabello pero es solo el cabello ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¿Cuánto vas a hacer? Una horita de tranquilo Le he dicho, conduce Carlos, me dice, no, no, tengo que conducirle fuerte Está guapo el casco, ¿eh? ¡El cabalino rampante! ¡Hato! ¡Godo como un maiale! ¡Codo con un maiale! ¡Esta è normale! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, Marcos, ¿qué es lo que ha dicho? Entonces hoy... Perfecto. Bravo. Está empezando a matar la edad. He roto el ****. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!